Ya en la plena primavera, sentimos ya los estragos de ello. Y les saludamos a todos ustedes, nuestros amados hermanos que por internet nos honran con su visita. Recuerden que estamos en nuestro culto de resurrección, hoy 27 de marzo 2016. Son las 8 con 10 minutos en que voy a iniciar nuestro mensaje, nuestro estudio sobre el domingo de resurrección. Así que amados míos, le doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, nuestra hermosa familia que nos visitan, ya sean vivo o en diferido. Toda esa bella y hermosa gente que nos honran con su visita en estos días, cuando estamos transmitiendo. Es un placer y un honor, amados míos, contar con la presencia de todos y cada uno de ustedes. Así que pues estamos listos para iniciar nuestro estudio. Y vamos a hacer una oración, pidiéndole a nuestro Dios, amados míos, que Él ponga en nuestros corazones toda la buena disposición. Yo vi su palabra, yo vi su estudio, yo vi su mensaje. Así que pues le doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, nuestra hermosa familia que nos visitan, ya sean vivo o en diferido. Toda esa bella y hermosa gente que nos honran con su visita en estos días, que cuando estamos transmitiendo. Es un placer y un honor, amados míos, contar con la presencia de todos y cada uno de ustedes. Así que pues estamos listos para iniciar nuestro estudio y vamos a hacer una oración, pidiéndole a nuestro Dios, amados míos, que el amor, el afecto y la buena voluntad de su visita. Se inclinen, mi Dios, para favorecer nuestras vidas. Padre, sabemos que no merecemos nada, pero también sabemos que te necesitamos mucho. Ayúdanos, Padre Dios, a merecer tu verdad, a merecer tu palabra, a tener en nosotros, Padre Dios, todo el conocimiento de tu verdad y el conocimiento de tu palabra. Danos un corazón alegre, un corazón contento, Señor, por la gloria de resurrección que el Padre envió para levantarte de entre los muertos. Mi Dios, gracias, porque tú eres las primicias de los que son resucitados. Dios, gracias, Jesús, por ese poder de gloria que el Padre puso en ti y de esta manera, Señor, dejó abierto el camino y el corazón lleno de esperanza para saber que así como el Padre resucitó de entre los muertos a su amado Hijo Jesucristo, también no vacilará para resucitar a aquellos, Señor, que nos vayamos antes de que venga ese glorioso día. Padre, yo te doy gracias y bendigo tu santo nombre por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Te alabamos, Padre, y te bendecimos. Gracias, Señor Jesús. Amén, 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 amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gracias, hijo. Gracias, Luis. Muy bien, pues, amados míos, me gustaría, me gustaría, ¿saben qué? Me gustaría saber si ustedes tienen inquietudes sobre los acontecimientos que rodearon el misterio de la resurrección. Si tienen preguntas, me gustaría responderlas de acuerdo a mi capacidad, la cual es como la de un microorganismo. Así que, hermanos, hermanos, yo les estoy avisando, incluso a mis hermanos de Internet, si ellos tienen alguna pregunta en relación, ya lo dije, al misterio y mi misterio de la resurrección. Pueden hacerlas mientras ustedes están conectados conmigo. Y mis hermanos que están aquí, pues, me gustaría escucharlos también, ¿por qué no? Así que, mientras nuestros hermanos de Internet pueden hacer su primera pregunta, bueno, hermanos que estamos aquí, si no hay preguntas, entonces, no crean ustedes que no tuve tiempo de estudiar. Tengo, bendito sea mi Dios, el mensaje para ustedes. Sin embargo, hay veces que me gusta escucharlos. Me gusta saber cuáles puedan ser sus inquietudes. ¿Y saben por qué, amados míos? Porque la mayor parte de las veces seguimos siendo, escuchen esto, seguimos siendo ignorantes. Seguimos siendo ignorantes porque todo lo que rodea la grandeza de nuestro Dios es insondable para la mente humana. Así que, amados míos, pues, los estoy esperando, ¿sí? Los estoy esperando para que ustedes puedan, pues, enviar su mensaje de preguntas. A ver, mis hermanos que están aquí. ¿Ninguno? No hay nadie. Nadie, nadie. Les voy a dar la oportunidad. Si no, hermanos, definitivamente, ya les dije, yo me voy a mi mensaje, a mi estudio, y pues, ahí los dejo, ¿ok? A ver, si no, ok, lo dejamos ahí. Si no hay preguntas, no hay ningún problema. Miren, yo voy a iniciar entonces. Yo voy a iniciar el tema, el mensaje que tenemos para esta hora. Ahora, así que ahora, déjenme decirles, todo mundo, todo mundo, es normal, esperamos un mensaje, queremos buscar en la palabra de Dios, los temas que hablan de resurrección, y, pues, cualquiera de nosotros como pastores, pues, hermanos, tomamos los textos bíblicos de resurrección, y decimos, bueno, hermano, aquí la Biblia dice que las mujeres vinieron de mañana, y bla, bla, y shalala, y todo ese tipo de cosas. Eso es hermoso, es maravilloso. Pero, amados hermanos, a Dios se ha dado toda la honra y toda la gloria. Les voy a decir por qué. Porque, de alguna manera, amados míos, tenemos la certeza, la seguridad, de que tenemos una madre espiritual, nuestra hermana, Berenice Hicks, quien va a estar en esta convención. Parece que ya hay la seguridad, parece que hay la seguridad de que la hermana sí venga a la convención. Eso va a ser admirable, va a ser maravilloso. Bueno, hermanos míos, entonces, tenemos una madre tan formidable, tan maravillosa, una mujer única que ha venido al mundo después de la Virgen María. En realidad, puedo pensar que la hermana Hicks es una, es algo más especial todavía, ¿verdad? Así que, hermanos, ella es una madre de la palabra, y nos ha legado infinidad de conocimiento en la palabra de Dios. Por lo cual, hermanos, pues, sin algo me podría yo jactar después de Jesucristo, después del Padre de Gloria, después de la sangre y del Espíritu Santo, puedo jactarme en conocer a la hermana reverenda Berenice Hicks, quien es nuestra maestra y nuestra madre espiritual. Así que, entonces, hermanos míos, yo voy a iniciar hablándoles a ustedes algunos aspectos que están relacionados en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 22. Segunda de Samuel, capítulo 22. ¿Ok? Bueno, Segunda de Samuel, capítulo 22. Vamos a obedecer. Así que, vamos a ver ahí. Gracias. 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 Bien, mis hermanos, discúlpenme, mis hermanos de Internet. Estamos aquí organizando a esta hermandad que está aquí con nosotros. Y vamos a comenzar. Disculpenme, por favor, las interrupciones. Por favor, escúchenme. Perdón, discúlpenme. Ok, mis hermanos. Ok, mis hermanos, pues entonces, ya que vamos a comenzar a leer, vamos a tomar la lectura del versículo 1 al 17, por lo mientras. Del 1 al 17, por lo mientras. Por favor, mis amados hermanos. Y habló David a Jehová las palabras de este cántico. El día de Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl y Híbrido. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios de mi roca, en el que confiaré, mi escudo y el pueblo de mi salud, mi fortaleza y mi refugio, mi salvador que me liberará de la violencia. El día de Jehová, invocaré a Jehová y no les he probado y seré salvo de mis enemigos. Cuando me cercaron con las de muerte y al arroyo de mi vida en estos árboles, me rodearon los dolores del infierno y me tomaron descuidados brazos de muerte. Tuve angustia, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y él oyó mi voz desde su templo, llevó mi clamor a sus oídos, la tierra se removió y tembló. Los fundamentos de los cielos fueron movidos y se estremecieron porque él se ahiró. Subió uno de sus narices y de su boca fuego consumidor, por el cual se encendieron carbones y abajo los cielos y descendió. Una sumidad debajo de sus pies, subió sobre el gerbín y voló, aparecióse sobre las alas del viento. Puso tinieblas alrededor de sí a modo de pabellones, aguas negras y espesas nubes. Del resplandor de su presencia se encendieron las cosas ardientes. Jehová tronó desde los cielos y el altísimo Dios su voz. Arrojó saetas y desalatoros, reampadió y consumiólos. Entonces aparecieron los amantiales de la mar y los fundamentos del mundo fueron descubiertos a la reprensión de Jehová. Al resumido del aliento de su maríz, extendió su mano de lo alto y arrebatóme y sacóme de los cielos las aguas. Bien, ¿17? Bueno, no hay problema, no hay problema, me pueden dar otro y no hay problema. Eso no es malo, gloria a Dios. Bueno, voy a hablar, voy a hablar de la manera más, como les puedo decir, tranquila. Ya mi voz ya no puede y por un lado, por un lado yo pretendo, yo por un lado pretendo estar predicando toda la semana solo en las mañanas. Solo en las mañanas, o sea, estaré solamente predicando en las mañanas. O sea, hablando de esta semana que viene, ¿sí? Porque viene la convención, empieza ya el martes con nuestra hermana Higgs. Entonces yo nada más estaré predicando en las mañanas para nuestros amados hermanos de internet. Y durante el día y durante la tarde estaré conectado a la convención. Bueno, pues para estar al pendiente de los estudios o lo que la hermana esté dando. Así que hermanos, pues esto me va a ayudar un poquito para poder recuperarme un poquito de mi voz. Gracias a Dios, porque Dios sabe todas las cosas. Así que voy a estar hablando con ustedes ahorita. No crean que traigo mi resortera para el que se duerma. Pueden dormirse. Hoy se los voy a permitir que duerman. ¿Sí? Nada más no ronquen porque eso sí me espanta. Entonces, hermanos, voy a tratar de dar una lección para cada uno de ustedes. De una manera más tranquila y no como acostumbro, hablar fuerte y todo esto. De todas maneras lo aprendemos. Amén. Eso es lo que quiero decirles. Que aprendan. Bendito sea el nombre del Señor. Miren, hermanos, hay tanto que hablar sobre este capítulo 22 de segunda de Samuel, que si me dedicara a hablar de todo este capítulo de lo que está hablando la palabra de Dios, créanme que no acabaría en 100 años. En serio, y no estoy exagerando. Más bien, estoy quedándome corto. Hay un mundo de cosas. Por eso yo les decía a ustedes, hermanos, hay algunas preguntas que ustedes tengan en el entorno de lo que fue la resurrección. Pero bueno, nadie me preguntó, ok, entonces yo voy a mi tema. De todas maneras iba a ir al tema, pensaba que si había preguntas, podía responderlas y luego internarnos en el tema que Dios tiene para nosotros. De modo que entonces, amados míos, vamos a tratar de observar algunos aspectos. Por ejemplo, puedo tomar como pura referencia, como pura referencia, quiero nada más a manera de un prólogo, quiero que ustedes sepan algo. Para muchas personas, para muchas gentes cristianas y de algunas sectas cristianas, este capítulo se lo adjudicarán única y exclusivamente al rey David. ¿Por qué? Porque el rey David, de alguna manera, lo escribió. Pero recuerden ustedes, hermanos míos, que David tenía una grande unción delante de Dios, tanto como para tener voz de profeta. Y no podemos, hermanos míos, descartar, oigan esto, no podemos descartar de ninguna manera el hecho de que David haya experimentado algunas de estas cosas que él dejó escritas en forma proféticas y que se le añaden o se le atañen única y exclusivamente al Señor Jesucristo. Bueno, te entiendo lo que estás diciendo, te entiendo. Ahora, gracias por esa acotación. Vamos a ver, miren, quiero mostrarles algo aquí, porque vuelvo a repetirles, no podemos de ninguna manera descartar que David haya tenido ciertas experiencias en todo lo que él escribió. Había algunos acontecimientos y saben una cosa, hermanos, pongan atención en esto. Miren, no estoy diciendo que me estén distrayendo, ahorita están como niños bien portaditos. Si permanecen así todo el tiempo, créanme que van a aprender cosas hermosas, maravillosas del Señor. Entonces, una de las cosas, hermanos míos, y lo hago a manera de pregunta, pero no espero una respuesta, porque solo pregunto para poder preparar su corazón. Por ejemplo, en este caso, ¿qué hay en el entorno de todo aquello de la muerte de Jesús en la cruz? ¿Qué hay en todo lo que aconteció y que para la mayor parte de la gente está oculto lo que sucedió cuando Jesús descendió a la muerte y al infierno? ¿Qué pasó con su gloria de resurrección? Y a final de cuentas, podemos concluir, son caminos, oigan esto, son caminos. La muerte de Jesucristo es un camino, oigan esto, porque entonces van a entender a David cuando él escribió esto. Si no lo captan, no van a entenderlo. Entonces, el Señor, hablando de su muerte, de sus sufrimientos, de su agonía, de su dolor, de su aflicción, etcétera, esto marcó un camino, esto marcó un camino, el camino de la cruz, el camino crucificado, del cual muchos le tienen tanto miedo y tanto terror, no por el conocimiento de la palabra, sino, yo puedo más que nada pensar, por el conocimiento del sufrimiento al cual Jesucristo preparó un camino marcado. Sin embargo, déjenme ir llenando los puntos, porque de otra manera voy a llenar varios espacios y quiero dejarlos, por lo menos, de una manera más clara. Pero recuerden que ese camino de sufrimiento que el Señor Jesús nos marcó, espero que lleven la anotación de las cosas que dije. Hablando del camino de la cruz, el camino del sufrimiento, el camino del dolor, él, hermanos míos, pagó el 90%. Así que no se quejen por el dolor que ustedes sufren, por el dolor y la agonía que ustedes llegan a padecer. Hermano, no les conviene quejarse, créanme, se los estoy diciendo, no les conviene quejarse. ¿Saben por qué, hermanos míos? Porque de alguna manera el dolor que ustedes llegan a sufrir es nada, absolutamente nada, comparado con lo que él tuvo que pagar, que fue el 90%. El 10%, hermano, deberíamos de darlo, hermano, con tanta alegría, con tanta satisfacción, con tanto gusto, cuando Dios nos pone y cuando Dios permite que vengan situaciones difíciles, de problemáticas o no sé cuántas cosas puedan venir a nuestra vida. Entonces, hermano, esto no debería de ser causa de poner una cara desencajada y todo esto, sino causa de gozo, de alegría, de satisfacción. La palabra de Dios dice, y todas nuestras enfermedades fueron puestas sobre él, bendito su nombre. Entonces, hermano, el que usted sufra una enfermedad aquí, sí, puede usted sentirse desmesuradamente asombrado, desmesuradamente abatido y todo aquello, pero piense, si el Señor no hubiera pagado el precio por todo aquello, piensa cómo estarías tú ahorita. ¿Ven eso? Entonces, ¿dónde encaja todo esto con la vida de David? ¿Cómo encaja? Fíjense bien, yo sé que a lo mejor todavía están brincándole los sesos por la danza, pero dejen que se reposen y entonces van a poder entender lo que ahora quiero decirles. Fíjense bien, les hago ahora una pregunta. David, ¿pudo haber pasado por todas estas circunstancias, situaciones, como acabo de decirles a ustedes, pudo haberlas pasado, sí o no? Y la pregunta importante es esta, ¿su condición agónico de sufrimiento y todo aquello fue exactamente como el que hoy nosotros atravesamos? No. ¿No? ¿Por qué dicen que no? A ver, explíquenme. ¿Por qué o qué piensan en eso? A ver. No, sufrió lo mismo que nosotros, ¿no? A ver, yo quiero llegar a una conclusión. Sufría de la misma forma que nosotros. A ver, ok. Bueno, se supone... Sí, 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 sí. El camino, usted dijo, ya estaba acá. Sí. Ese camino que sufrió. Amén. También dice la Eugenia que el Señor nunca nos va a dar carga. Que no podamos llevar. Tiene dolor y sufrimiento. No. Muy bien. Otra hora, Luis. Sí, lo que pasa es que yo creo que en el tiempo de David todavía no había pasado el Señor Jesús en su diacrucis. ¡Wow, Luis! Te está saliendo humo de la cabeza. ¿Oyeron eso? A ver, dilo más fuerte, Luis, para que los hermanos... El tiempo de David todavía no había pasado Jesús en su diacrucis. Entonces, el sufrimiento que él tuvo no es igual que el de nosotros. Él lo sufrió de manera completa. Por eso el Señor permitió que estas palabras de él y las del Salmo 18, que son casi las mismas, sí atravesó David en ese camino de sufrimiento sin la ayuda de la muerte expiatoria de Jesucristo y sin el pago todavía del 90%. Él pasó por todas estas situaciones. ¿Lo entiendes, Nelly? ¿O no lo entiendes, mi amor? ¿Sí? A ver, ¿qué pasó? Miren, si le dan cuerda a Luis, le voy a dejar el púlpito. Ese hombre se adelanta. Ahí está su esposita de testigo. A ver, lo que estás preguntando es muy bueno. Te amamos, Luis, pero guarda silencio. No, es cierto, no, no, no. No es cierto, Luis, no, no te creas. No te creas, estoy jugando contigo. No, no, es que Luis es muy... Él, bueno, como que tiene unas patas más largas y como que avanza más rápido, ¿no? Bueno, hermanos míos, ahora, escúchenme, por favor. Me gusta lo que están cuestionando y tienen mucho, mucho sentir, o sea, mucha razón. Fíjense bien, resulta, dices, ¿y cómo pudo haber entonces vencido? De alguna manera, aunque el pago no estaba hecho del 90%, había la sangre tipo y figura y sombra en el tabernáculo del Señor Jesucristo. Había la sangre tipo sombra y figura que en un sentido lo ayudó a caminar y a levantarse. Pues, ¿en dónde quedaría? Díganme tan solo. Si pensáramos como ella está diciendo, y está muy buena su observación y su pregunta. Si pensáramos como ella, entonces, hermano, ¿qué sentido tendría? A ver, por favor, escúchenme, hermana Quetita. ¿Qué sentido tendría entonces y qué utilidad tendría la sangre expiatoria de los machos cabríos y de los becerros y de todo aquello en el tabernáculo del Antiguo Testamento? Entonces, si eso no ayudaba en nada, pues, hermano, todo era obsoleto. Y, sin embargo, podemos ver a David, quien de alguna manera se veía, miren, sucedió lo mismo con Jonás cuando descendió a las profundidades. Jonás, en verdad, murió y resucitó. Por eso el Señor lo usó como un ejemplo. Cuando le dijeron, danos estas señales, le dijo, no hay señales para esta generación maligna, malvada, sino la señal de Jonás cuando estuvo en el vientre del pez. Entonces, ¿por qué él murió? ¿Y saben qué pasó? Ese pez, ese pez, lo que haya sido, algunos dicen que era una ballena, que era no sé qué cosa, cualquiera que haya sido, lo único que sí puedo asegurarles es que era un pez proveniente de las edades prehistóricas y que había quedado ya sea en el Shajar, en el Bor o en el Tejón, pero Dios le abrió la puerta a ese pez para que saliera y llevara el alma y el espíritu de Jonás a las profundidades donde se encontró con la jova, se encontró con los lazos de muerte. Y cuando hablamos de la jova, porque él dice, dice, me han enredado lazos de jova, jova con H. Entonces, todo esto son los espíritus que también apresaron al Señor Jesús cuando fue a las profundidades. Entonces, esto fue algo, como puedo decirles, piensen tan solo una cosa. Yo estoy, no estoy, estoy tratando de que no se parezca que estoy restando la importancia a los sacrificios del Antiguo Testamento. Estoy ratificando su eficacia, pero no su permanencia perene. ¿Quedó claro? Entonces, tan solo piensen, Jonás, a pesar de ser un berrinchudo, un caprichudo, un enojón irremediable, y lo que haya sido, lo que haya sido, él ofrecía sacrificios en el tabernáculo o en el templo de Dios. ¿Los ofrecía o no? Si ustedes me dicen que no, yo puedo decirles, ¿y por qué tenía sobre él el favor de Dios? Y el favor de Dios siempre va a estar en nosotros cuando alabamos, glorificamos, exaltamos la preciosa sangre del Señor. Y es una satisfacción, razón de parte del Señor, que él mantuvo en él en forma profética futura, al saber que el hombre, voy a decirlo de esta forma, o sea, el ser humano que practicaba en el tabernáculo los cultos y sacrificios y todo aquello, había una satisfacción, razón en el corazón del Padre, una satisfacción, razón profética, que algún día iba a desbordarse en un rebosar de gozo y satisfacción, razón, cuando ellos canjearan, por así decirlo, la sangre de los animales y machos cabríos, por la auténtica sangre del Señor Jesucristo. Y puedo volverles a decir, ¿cómo es que entonces en el paraíso habían esos santos del Antiguo Testamento protegidos? ¿Qué los protegía? ¿Qué los guardaba? ¿Por qué estaban ahí reservados? ¿Qué privilegio tenían? ¿De que eran judíos? ¿De que eran pueblo de Israel? No, era la sangre de los machos cabríos que el Señor había profetizado, que esta sería canjeada un día cuando el Hijo de Dios derramara la única, singular, auténtica sangre que de una vez y para siempre redimiría al hombre de sus pecados y que la llevaría personalmente al paraíso, la llevaría al paraíso y entonces ellos canjearían esa sangre de machos cabríos, la canjearían por la sangre del Señor Jesucristo. ¿Estoy dejándolo claro? Ahora, estoy dando un resumen para que ustedes vean la importancia de esa sangre. Por eso eso responde tu pregunta. ¿Cómo pudo entonces David haber pasado por todas esas aguas turbulentas y no haber vencido? Sí venció, tan venció, tan fue vencedor que lo vemos bajo el peso de una profecía del Señor de que él será rey sobre la nación de Israel en la nueva tierra para siempre jamás. Ahí estaba David cuando Jesús resucitó. Cuando Jesús resucitó, dice la Biblia que ahí estaba aquel joven, había un joven vestido de ropas blancas, y ¿quién era? Era David. Y ustedes dicen, pero David ya estaba bien viejito, viejito. ¿Por qué la Biblia dice que era un joven? Porque la palabra de Dios lo menciona joven. Hemos hablado del muchacho pequeño, no era Zacán, Nahar, Nahar, gracias. El pequeño Nahar, el pequeño niño. Ahí estaba, y era David. Obviamente, obviamente. ¿Entonces ahí es por qué el más de 40% fue el más de 40% del 10%? Exacto, del 90%. Bueno, ahora él vino a recoger el otro 10%, pero mira, no me metas en problemas. Sí, porque tengo que decirte, el ámbito del hijo tiene que funcionar. Y ahorita apenas estamos en el ámbito del padre. Entonces, no podía tomar ahorita él este 10% que le falta. Él lo va a recibir en el milenio. ¿Entonces David hizo el 90%? Tomó las promesas proféticas del Señor en los sacrificios de la sangre de los machos cabríos. Tomó ese 90%, pero esto fue canjeado. Fue canjeado cuando el Señor ya derramó su sangre. Entonces, David tuvo que haber quitado todo eso y tomar la sangre del Señor Jesucristo, que era precisamente ese 90%. Fue como él obtuvo. Por eso él estaba ahí dispuesto a tomar la primicia de la sangre resucitada. De tomó la sangre resucitada. De tomó la sangre resucitada. Bueno, miren, si no queda claro, ustedes obliguenme a que se los deje bien claro. A ver, luego Mario. Bajo el antiguo pacto, el antiguo testamento, entonces se derramaba la sangre de los animales, y entonces el sufrimiento de todas maneras era un poco más pesado. Sí, sí. Por lo que estamos viendo así. El sufrimiento de los años, el sufrimiento era un poco más pesado. Ya cuando la sangre del Señor Jesucristo viene, entonces ya el peso, el dolor y el sufrimiento se aligera, ¿no? Se aligera, eso es lo que entendemos. Así es. Más. 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 Así es. Sí, obviamente. Por eso dice que todo lo que el hombre haga sin fe es pecado. Sí, Mario, pues no sé, rápido. Bueno, una como pregunta a la vez, y quiero que me... En el antiguo testamento, David fue ungido por Dios, ¿no? Sí. Ungido por Dios. Ahorita nosotros somos ungidos por el Señor Jesucristo. Siempre el Padre es mayor. Sí. Ahorita nosotros apenas vamos a llegar al ámbito del Padre. Sí. O sea, ¿podría decir que todavía David iba más alto que nosotros? Sí, obviamente. Sí. Sí. Sí, de hecho, sí. Él tenía una relación personal con él. Pero recuerda que... Pero recuerda que David... David sabía, sabía de la presencia omnipresente del Cristo, del Hijo de Dios. Él profetizó muchas veces sobre el Hijo de Dios sin conocerlo. Pasaba como en el caso de Abraham, cuando le dijeron... Cuando Jesús mismo dijo, Abraham se gozó en mis días. Sí, amén. ¿Se entiende también para él? A través de los salmos, el rey David veía al Señor Jesucristo. Así es. De una manera profética. De una manera profética. Muy bien. Bueno, hasta aquí vamos bien. Entonces, ahora pueden darse cuenta de alguna manera, por qué razón, algunas iglesias, no estoy criticando, no estoy juzgando, no estoy condenando, algunas iglesias o pastores pueden adjudicarle 100% ese pasaje bíblico a David. Pero no entienden aquello, como estoy diciéndoles, Dios dejó marcado ya un camino de sufrimiento. Ahora, tienen que ver, se anotaron las tres cosas que les dije, me van a ayudar si me las recuerdan. No tengo notas ni nada. No. Bueno, son cosas que mencioné. ¿Cómo tienes tú ahí? O tú, Luis. Ok. Perfecto. Pero dije tres cosas. Bendito el Señor. All right. Déjenme, vamos a caminar. Lo que pasa es que estaba diciendo, hermano Dati, que Jesús había pagado el 90% de la cruz. Sí, sí. Ok, ok. Espérenme, entonces. Entonces, estamos viendo que ese camino marcado es el camino del dolor y del sufrimiento. Se los mencioné porque nunca jamás ustedes van a alcanzar lo que el Señor Jesucristo alcanzó ¿A qué me estoy refiriendo? A la gloria de resurrección Por eso había un camino, les dije el camino de sufrimiento, el camino de la cruz que es el camino crucificado Y el camino de la vida de resurrección, fueron los tres caminos o las tres sendas que les dije a ustedes Ahora, ahorita vamos a tratar de verlo Ya estoy entrando en calor, así que de aquí hasta las ocho o nueve de la noche Se pueden calentar, eso no hay problema, ya están apartados Ahora, vamos a ver, entonces, ya quedamos hasta ahí entendido Ese camino señalado es el camino del dolor ¿Por qué los estoy llevando a esto? Porque les dije, no hay otra manera en la que Dios pueda ayudarnos a quitar, a purgar A que nos podamos deshacer de toda esa maldad Satanás o Leviatán en el huerto de Edén Puso en el hombre y la mujer Y de ahí pasó a toda la humanidad Ahora, aquí hay algo que alguien mencionó de ustedes Y voy a decírselos de esta manera Por ejemplo, tú decías, creo, que entonces el dolor se incrementó Creo que tú lo dijiste O no sé quién lo dijo por ahí Ah, el dolor se incrementó Ok Ok Y a qué se debió todo eso Vayan por favor a Génesis Y a qué se debió todo eso Vamos por favor a Génesis Y vamos a tratar de ver solamente una pequeña porción Una pequeña porción Este, en este caso, quiero el versículo 16 3, 16 Y miren, créanme Bueno, los demás no trajeron Biblias Y luego, ¿qué pasa? ¿O será que la hermana Lourdes es más diesta y una guerrera? Ah, ya ves, que andas diferente, hermana Lourdes Sí, andas diferente Así que, ah, no es cierto A ver, vamos Ah, bueno Pero mira, fíjate bien ¿Cuántos están anotando? A ver, levanten su pluma Ah, ¿en serio? Wow Gloria a Dios Oh, perdonados Perdonados All right Pero ahora, vamos a ver ¿Entienden eso? Si ustedes, faltantito Si ustedes leen ahí eso otra vez Les puedo preguntar, ¿lo entienden? Ahora vamos a ver Yo no rechazaría jamás lo que la hermana Higgs diga Nunca iría en contra de ella Yo ahorita estoy tratando de mostrarles a ustedes Algunos aspectos Porque estamos diciendo Partiendo desde que el dolor o el sufrimiento se incrementó No estamos hablando O sea, está muy bien Eso ni discuto nada Porque imagínense Ponerme a patadas con Samson Que es la hermana Higgs Pues discúlpenme No, no, no Ni dónde, ¿no? Pero A la mujer le dijo Yo grandemente Aumentaré tus dolores Y si, Dios Tú darás a luz con dolor Y tu recurso se hace a tu esposo Y él va a ir a la salud Bien Ay, mis hermanos Ok Déjenme trabajar ¿Sí? Ahora vamos a trabajar Me gustaría tocar ese punto Solamente le estoy hablando De que el dolor se incrementó Pero me gustaría hablarles acerca De qué significa realmente eso ¿No? Porque de otra manera Sí sería bueno Que ustedes conocieran algo de ello Bien Cuando habla de la mujer Habla de la estatura Que futuramente tiene que ser la esposa Y en este caso Son ustedes Hombres y mujeres Hombres y mujeres Y cuando está diciendo En gran manera Aumentaré tus dolores Déjenme decirles Con anterioridad O sea Déjenme decirles Algo anterior A esa aseveración El hombre y la mujer Cuando no estaban en pecado No iban a sufrir Absolutamente nada Por parir La Por parir la palabra Por recibir la semilla De verdad Ellos iban a tener El gran privilegio De tener Porque ellos Adán Fue hecho Sin estatura espiritual La mujer No fue tomada Del hombre Hombre Adán Audán Sino fue tomada Del hombre Ish O del varón Ish Entonces Ambos tenían Un nivel De conocimiento Como para poder Recibir Enseñanza Y palabra De Dios ¿Qué creen entonces Ustedes que hacía El Señor Cuando dice Que Él venía Todas las tardes Y les traía Semillas Que sembraba En ellos Y todas esas semillas Eran algo Que venían Como un regalo Como un don de Dios Porque ellos Ellos tenían Que hacer una elección De escoger Entre la mortalidad Y la inmortalidad Escoger Entre ser Una nación Inmortal Y que llevara Semilla Como les estuve Enseñando En el libro De Génesis En el capítulo 1 Cuando dice Que Dios Sembró Todo árbol Y hierba Y frutos Que eran ¿Qué dijimos? Que eran Los vencedores De las antiguas Creaciones Que vinieron A ser sembrados Porque tenían Semillas Porque tenían Semillas Es decir Venían embarazados Pero embarazados Al mayoreo Traían grandes Cantidades De semillas Si tan solo Adán Hombre y mujer Se hubieran dado A la tarea De explotar Por así decirlo De explotar Lo que había En esos árboles Que eran Conocedores De cómo vencer Unos A padre maldad Otros A madre maldad Otros A badón Entonces Ellos Ellos Hubieran sido Un ejército Como el que Dios Está preparando Para el día De mañana Que entrarán En los universos Llevando Y ondeando La bandera De victoria Que ellos Fueron también Vencedores Pero ellos Nunca lo hicieron Entonces Cuando le dice A la mujer Le está hablando A la mujer Isha Y le está diciendo Juntamente Con Adán Porque acuérdense Que yo les dije Que la niña pequeña Y el niño pequeño Están dentro De nosotros Entonces El señor Le estaba diciendo Pudieron Pudieron Haber recibido La palabra Sin tanto dolor Pero ahora A causa del pecado Incrementaré El dolor En ustedes Con dolor Parirás Las semillas De verdad Con sufrimiento Con agonía Con enfermedades Y un mundo De penalidades Con lo que ahora Te costará Te costará Tanto Venir Recibir Una semillita E irte a tu casa Si quieres Danzando Agradado Bendiciendo a Dios Y agradecido Por lo que Dios Te haya dado No sé Si lo dejo Entendido Exactamente De naciones Pero inmortales Así es Así es Por eso Yo les dije Mucho Sobre lo que era La simiente Y las semillas Porque ellos Venían cargados De semillas Entonces Por eso Vimos en el Salmo 61 Si no ando mal Versículo 3 o 4 Cuando dice Y vosotros Seréis Plantíos De Jehová Plantíos Ustedes irán A otras naciones Y llevarán Toda esa semilla Porque ese era El primer objetivo Y propósito De Dios Pero donde está Mezclado El asunto Por el cual Estamos hablando De David Y todo aquello En el dolor Que el dolor Se incrementó Ahora Ahora Para venir A la iglesia Díganme Cuantos Desde que Abren los ojos Dicen Domingo de resurrección Uh Uh Yupi Yupi Gloria a Dios Domingo de resurrección Vámonos A parar Dos de la mañana Nos vamos A bañar Para irnos Al culto De resurrección Oh Ya está Compositor Soy Bueno Ya entendiste Ya entendiste Exacto Para venir Por la semilla Para venir Por la palabra Vieron eso Para venir Por la semilla Por la verdad De la palabra Cuantas Jovas Cuantos Animales Prehistóricos Que menciona Ahí en Samuel Cuantos De ellos Nos rodean Y nos hacen Sentir Tanta carga Y tanta pereza Que decimos Ay no Ay no Ay no No Definitivamente Creo que no Mejor lo veo Por internet ¿Verdad? Vamos a poner A lo mejor Esther dice Yo no voy Mejor lo veo Por internet O que la Mana Susana Diga aquí Voy por Mejor en internet Son ejemplos Bueno Como quiera Que sea Bueno Entonces Bueno Sobre todo Que aún En enfermedades Y quebrantos Tenemos que Amar Y apreciar Esas semillas ¿No? Y permanecer En el mismo Pensamiento Eso es lo difícil Es que Exactamente Miren Por eso Por lo que quiero Que quede bien Claro Creo que lo voy Logrando A Dios Sea la gloria Entonces Hermanos Miren Yo lo veo Ustedes van a Convención Por decir un ejemplo A la Jólica Saber O en Zaragoza No sé dónde Gente que iba En sus sillas De ruedas Tampoco no Y hay un lugar La gente va A convención Y dicen No Yo voy a convención Oye Pero ¿Cómo vas ahí? En mi silla De ruedas Y ahí van Hombres Mujeres Ahí las van Llevando Con su silla De ruedas Y no van Así Como ese toro Que anuncian En las camisetas En las playeras No van así Que bufan Porque los llevaron A convención Van gozosos Y ustedes creen Y ustedes creen Que no llevan dolor No llevan agonía No llevan sufrimiento Y ahí están A la hora Todos formados Para entrar Y ahí están Con su silla De ruedas Otros con muletas Entonces Hay un dolor Pero hay gozo Y alegría Y satisfacción Entonces David aprendió Todo eso David aprendió Todo ese dolor Todo ese sufrimiento Y la carga Entonces Como está diciendo Aquí Vamos a ver Dice A la mujer Le dijo Multiplicaré En gran manera Tus dolores Y tus preñeces Miren eso Antes Ibas a tener Algo de sufrimiento Pero ahora Se incrementará Tu dolor ¿Quieres tener Tus hijos? Bueno Órale Ahí está el dolor Ahí está la agonía Ahí está el sufrimiento Y el marido Dice Bueno pues Ya Órale chaparrita Vete al quirófano Pero ahora Sabe que Él tiene Si esa criatura Va a vivir 90 años Sabe que Debe mantenerlo Por 90 años Gloria a Dios Ok ¿Están entendiendo Lo que estoy diciendo? Así que No maldigan A sus hijos La mujer Ya pasó el dolor Y no crean Que terminó Vean En sus brazos Quemaduras de aceite Su cara Quemaduras de aceite Hay quienes Han pasado Por un mundo De sufrimientos Y no se diga El hombre Tener que salir Y que dijo el Señor Con sudor Comerás El pan Y por qué dijo El Señor Sudor Entonces ¿Con qué iba a Ablandar el pan? ¿Pueden decirme algo? Si no El sudor vino El sudor vino Como una Una Un recuerdo De que el pecado Lo habíamos aceptado Pero entonces ¿Con qué iba a suavizar El hombre Su pan? Estoy hablando ¿Con qué lo iba? A suavizar ¿Con qué lo iba a avisar? Sí, sí Exacto A ver Bueno Por ahí va Por ahí va No No A ver Lágrimas Yo tengo Yo tengo aquí Este pan Este sanguichito Y que está cayéndole El sudor Y digo Señor Gracias Señor Lo merezco Porque es por el pecado Señor Te lo agradezco Señor Te lo agradezco Pero come y come Pero Pero era Ese sudor Ahora uno de cualquier Pero antes No había eso Sino había Lágrimas de gratitud Y se mojaba el pan Y comías Y todo Se mojaba Con lágrimas de gratitud Había gratitud Entonces el Señor dijo Ahora Comerás el pan Con sudor De tu frente Exactamente Bueno Con gratitud Por eso Mira Está bien Creo que me estoy dando a entender Y ustedes están entendiendo ¿No es cierto? Eso es importante Bendito su nombre A lo mejor Los de atrás Se aburren Porque dicen Bueno ¿De qué están hablando? Vénganse para acá Tráiganse sus días Aquí conmigo No importa Pero quiero que todos Estemos comiendo el pan Gloria a Dios Bueno Hasta ahí ya lo dejamos ¿Ok? Por eso Dice Dice Con dolor parirás los hijos Con dolor parirás los hijos ¿Y qué hablábamos? De ser madres De la palabra Que son semillas De verdad Cada semilla de verdad Es un hijo Que vamos a engendrar Y ahí es a donde Ahora voy Con lo que decías Cuando la hermana dijo La mujer se salvará Engendrando hijos Pero fíjate Hay una cosa Yo no voy a Yo no voy a discutir Lo que la hermana diga Ni tampoco piensen Que estoy superando A la maestra No, no, no La palabra aquí Cuando dice ¿Cómo lo dije? La mujer será salva Engendrando hijos Pero ustedes recuerden Engendrar Solamente lo hace el hombre La mujer pare Entonces la palabra Engendrar Es en términos espirituales Para nuestra hermana pequeña Nuestra hermana pequeña Tiene que Engendrar hijos ¿Cómo? Participándoles Las semillas Con tu experiencia Empírica De toda la relación De la palabra de Dios Que tú guardas con él Entonces las experiencias Que tú tienes Se la compartes A alguien Que está en dolor En sufrimiento En quebrantamiento Y lejos de que tú Seas como los amigos De Job Ahora ya con eso Quedo entendido Pan de muerte Pan de muerte Lejos de que seas Como los amigos De Job Conviértete en un El ¿Quién era? Eliud Conviértete en un Eliud Conviértete en un Eliud Quien vino a traer Pan de vida A la vida de Job Y lo sustentó Hasta que llegó Al final de su camino Amados ¿Me están entendiendo? Discúlpenme Que no esté Como en otros años Gritando Corriendo Saltando Y que acabo Bueno hermanos Que Dios los bendiga Nos vemos de aquí Hasta no sé cuándo Cuando acabe No, no quiero terminar así Porque según yo Quiero predicar La semana que entra Aunque la gente Va a estar en convención Y Yo no voy a ir Pero estaré Siguiendo Por internet Entonces yo voy Estar predicando Entonces hermanos Yo les dije Voy a predicar Tranquilo No voy a estar Gritando No Voy a tratar De darles una lección ¿Están recibiendo Algo santos? Bien Ahora Regresamos Cuando les dije El camino de la cruz Ahora ¿Qué hay ahí En el camino de la cruz? Ahora De alguna manera Fíjense bien En el lado En el lado Del camino Marcado por el Señor Jesucristo Cuando dije Del dolor Todo esto es El requisito Oiganme bien Para entender Ahora ¿Qué hay en el camino Justificado? Doctrina Semillas en abundancia Que vamos a levantar Una vez Que hemos aprendido A pagar el precio ¿Quedó entendido eso? Y luego viene ¿Qué cosa? La vida de Resurrección ¿Por qué Empecé Hablándoles esto? Porque yo les dije Amados míos Se los dije ¿Qué envuelve Todo esto? ¿Qué envuelve El misterio De la vida De Señor Jesucristo Con su dolor Y sufrimiento ¿Qué envuelve? ¿Qué envuelve Toda la enseñanza Que Él dio? Muy 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 Importante Investigarla Y tenerla bien En la mente ¿De qué doctrina Enseñó El Señor? ¿Qué? La doctrina Que enseñó El Señor Jesucristo No sólo a los discípulos Sino a toda la gente El camino De la cruz O el camino Crucificado Y ese camino Crucificado Finalmente te lleva ¿A dónde? Te lleva A la vida De resurrección O sea Es lo que yo Traté de decirles ¿Entienden ahora? ¿Sí? Bien Ahora Déjenme decirles A ustedes Antes que nada Dios mostró Bueno Estábamos en Segunda de Samuel 22 Segunda de Samuel 22 Vamos a ir otra vez allá Solamente para checar Algunas cosas Importantes Que necesito Si el Señor Lo permite Enseñarles a ustedes Ahora vamos a ver aquí ¿Sí verdad? Segunda de Samuel 22 Dice entonces En el versículo 2 Bueno Dijo Jehová es mi roca Y mi fortaleza Y mi libertador Dios de mi roca En él confiaré Mi escudo Y el cuerno Y el cuerno De mi salud Mi fortaleza Y mi refugio Mi salvador Que me librarás De violencia Invocaré a Jehová Digno de ser Loado Y seré salvo Y seré salvo De mis enemigos Ahora ¿Qué necesitas hacer Para librarte De tus enemigos? Bueno Ya se congelaron Otra vez ¿Qué les pasó? Si van viendo Lo que está diciendo ¿Verdad? Dice entonces Invocaré A Jehová Pero dice Que Seré salvo De mis enemigos Invocaré Hablaré Proclamaré Haré conocido Su nombre Lo glorificaré Lo exaltaré Le agradeceré Etcétera Por todas Las aflicciones Y él Me librará De mis enemigos Ahora Yo no puedo Saber hermanos Cuáles son Los enemigos De ustedes El enojo La ira El odio El resentimiento Y un mundo De cosas Que pueden estar Enumerados Pero que Pero que tú No quieres hacerlo Y que son todos Tus enemigos Entonces Trata de hacerlo Ahora Déjenme llegar A un punto Donde solamente Me estaba Me estaba Estaba sintiendo Impelido Para ir allá Déjenme ver aquí Bueno Voy a tener que Ir al punto Donde quiero Llevarlos Esperemos que Después del desayuno Podamos regresar Al siguiente culto ¿Verdad? Y a lo mejor A lo mejor No sé que pase Más al rato Pero entonces Ahora Déjenme Llevarlos a un punto Quiero Si van a anotar Por favor Anoten Una cosa Que quiero Decirles Y que ahí Vamos a basar Nuestro estudio Bendito el Señor A ver Escriban Escriban La liberación La liberación De dieciséis Partes del Señor La liberación De dieciséis Partes del Señor Y Padre Y Padre No engendrado La liberación De dieciséis Partes del Señor Y Padre No engendrado A Jesucristo A Jesucristo A Jesucristo Su Hijo No termino Todavía sigo Más adelante De los enemigos En la muerte En la muerte Y el infierno Ahorita lo vuelvo A leer Todo corrido De los enemigos En la muerte Y el infierno Voy a repetir La liberación De dieciséis Partes del Señor Y Padre No engendrado A Jesucristo Su Hijo De los enemigos En la muerte Y el infierno Así que ahora Mis hermanos Déjenme decirles ¿Quieren seguir Escribiendo Otro párrafo más? Háganlo Para que yo Ya pueda correr Junto con ustedes Ya ese es otro párrafo Ese es otro párrafo El Señor Mandó su brazo derecho Es decir Bueno, a ver Apúntenlo Luego ya les digo El Señor Mandó su brazo derecho Desde los cielos Al mar del olvido El Señor Mandó su brazo derecho Desde los cielos Al mar del olvido Coma Atrás de su espalda Coma Atrás de su espalda Coma Trayendo el Espíritu De Jesucristo Con él Trayendo El Espíritu De Jesucristo Con él Para unirlo Al alma De Cristo Para unirlo Al alma De Cristo En la resurrección De su alma De la muerte Y el infierno Lo voy a repetir Desde el principio Esto Esto que están Escribiendo hermanos En el primer párrafo Que ustedes Escribieron Que dice ahí La liberación De 16 Partes Del Señor Hasta ahí nada más La La liberación De 16 Partes Que les acabo De dictar En el segundo párrafo Es la primera De una De esas 16 Así que en el segundo párrafo Pongan Número 1 O primera Como quieran ustedes Ponerle Y lo voy a volver A repetir Número 1 Ya en forma Más concreta El Señor Mandó su brazo Derecho Desde los cielos Al mar Del olvido Atrás De su espalda Trayendo El espíritu De Jesucristo Con él Para unirlo Al alma De Cristo En la resurrección De su alma De la muerte Y el infierno ¿Vieron eso? ¿La copiaron ya? ¿Qué pasó? ¿A dónde quedaste? Para unirlo A ver ¿Dónde? ¿Dónde? Ah ¿En el primero? No, no creo Si tú escribes Muy rápido El espíritu De Jesucristo Con él Para unirlo Al alma De Cristo En la resurrección De su alma De la muerte Y el infierno Pero no sé Si ahí es donde dice ella Sí All right A ver De Jesucristo Con él Para unirlo Al alma De Cristo En la resurrección De su alma De la muerte Y el infierno Muy bien Bueno Ahorita a ver Si quedó hija Si quedó claro Bueno Lo apuntaste todo No te apenes Ya Muy bien Vamos a segunda De Samuel 22 Versículo 17 Ahí está hablando Porque Así es Porque les dije Que hubieron 16 partes De él De Jehová Dios el Padre Que él Desprendió Por decirlo así O que él liberó Liberó Para ponerlo Sobre su hijo Cuando él estaba En la muerte Y en el infierno ¿Vieron eso? Por eso les dije El hablar De la resurrección Hermano bueno A Dios Sea toda la gloria Hay tanto Que aprender Pero bien Vamos allá Entonces Vamos a poner Segunda de Samuel 22 17 Ya lo tienen Todos en su Biblia A ver Quiero que lo lean Tan fuerte Como puedan Por favor No 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 Luis Contrólate No hijo Yo sé que Me gusta estar contigo Hijo Porque eres bien Eres como el profeta Daniel Varón de deseos No debieron de verte Puesto Luis Sino Daniel No hijo Fíjate bien Fíjate bien en esto Ay hermanos Me siento hasta mareado Créanme que hasta Me dio un vaido Como si estuviera No sé cómo Es que es el poder De la palabra What you say Así es Así es Lo que el Padre hizo por él La primera cosa Ya les dije Ya les dije La liberación De 16 partes Del Señor Jehová No engendrado Que él envió Para su hijo Esta es la primera cosa Él tomó Su brazo Tomó su brazo Derecho ¿Vieron esto? Pero hermanos Si yo tan solo Se los digo Fíjense que Él tomó su brazo Derecho Y lo puso en el mar De lo olvido Ahí sacó el Espíritu Y ya Gloria a Dios Alaben al Señor Pero no me gusta Hacerlo de esta manera ¿Verdad? Sería un predicador Chambón Pero no quiero serlo Quiero que reciban Palabra Quiero que lleven Enseñanza ¿Saben para qué? Para que alaben Glorifiquen Amen más A mi Señor A nuestro bendito Señor Y Salvador Jesucristo Así que hermanos Hay tanto que aprender Miren Una de las cosas La gente Como yo les he dicho Siempre No Jesús no bajó De la cruz Por amor a mí Y hasta se pavonean Por amor a mí Pero olvidan Ese tipo de gentes Que hablan esas palabras Se olvidan Que había gente En los abismos En el Tejón En el Bor En el Shajar Se olvidan Que había gente En lo profundo De la mar Se olvidan De que habían Almas en el infierno Se olvidan Que habían almas Oigan esto En el paraíso Se olvidan Que habían Almas en la huesa En los lugares De soledad En las barras Del infierno Y que habían Gentes en En camas De gusanos Se olvidan Y si se han olvidado De todo eso Que pasa Cuando Quienes estaban En el mar Del olvido Entonces ahí Es donde dice uno Wow Miren Yo les dije Hace tiempo Y les prediqué Y les dije Cuando Jesús Dijo Padre mío En tus manos Encomiendo Mi espíritu Vieron eso Y el padre Tomó el espíritu Del hijo Y lo llevó A sus espaldas Al mar Del olvido Vieron eso Y luego Su alma Nefesh Se fue Al infierno Y a la muerte Y su cuerpo Se fue A la tumba Vieron eso Entonces Cuando yo les dije Y el señor Tomó el espíritu Del hijo Y lo puso En sus espaldas En el mar Del olvido Se los dije Si o no Y cuantos Lo han estado Remoliendo Creo que ya Están Y el sabor Tienen en la boca Bueno Habla 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 Un vientre En un sentido Pero también Acuérdense Que está Hace rato Iba a dibujar Pero no dibujé Nada Se me fue El Mira A ver Espérenme A ver Mario Mientras escribo Aquí te escucho No Ahorita no Hijo Ahí no Ahí no Ahora Ahora vamos Vamos a ver Aquí Y lo que Lo que vemos Aquí Voy a tener Que hacer Tres Porque de otra Manera No van a A captar Lo que ahorita Estoy tratando De enseñarles Y aquí Y aquí Vamos a ver Esto que está Aquí Esto que está Aquí Este es El mar Del olvido Y lo que está Aquí Es el mar Del recuerdo Y luego Aquí Este espacio ¿Cómo se llama? Este espacio De aquí No 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 es el Bayo Meca Por ahí Andan Por ahí Andan Lo mismo Está el Metzolá Ay amados Mílios ¿Cómo los ves Nelly? No hombre Son unos Sabios No 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 Aquí Bueno Ok 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 Como decía El hermano Godínez ¿Verdad? Que esté en gloria Con el Señor ¿Verdad? Decía No aprendemos Pero como nos divertimos Gloria a Dios Ahora Además de El mar Del olvido Además de Bueno No además Del mar del olvido Además de las De las Almas Que fueron a dar Al mar del olvido O en otras palabras El pecado De las almas Que fueron a dar Al mar del olvido ¿Quién más Anda dando vueltas Alrededor del mar del olvido? Leviatán ¿Ah? Ahí él está Aquí Aquí está Leviatán Con su Imitación De la torre Del nombre Así que aquí Vemos a Leviatán Y él está ahí Precisamente Para Para evitar Que los pecados Que fueron a dar A las espaldas De Dios Fueran sacados De ahí Y fueran también Rociados Con la sangre Perdonadora Del Señor Así que ahora Así que ahora ¿A qué fue El espíritu Del hijo De Dios Al Al mar del olvido? ¿A qué fue? Fue A A Purificar El pecado Que Dios Pone en sus espaldas Y aún Y aún cuando Dice la Biblia Que él Jamás Se olvidó Jamás Recordará Los pecados Que puso En el mar Del olvido Aún así Eso no quiere decir Que ya desaparecieron Ahí están Entonces el Señor Su espíritu En los tres días Y tres noches Espirituales En los que El alma Nefesh Del hijo Fue a dar Al infierno Y a la muerte Mientras él estuvo ahí El espíritu Estuvo En el mar Del olvido Están Están Lo estoy más o menos Dejando entendido Mis hermanos A ver por favor Esfuércense En entender Y me dicen Cómo están las cosas Miren Por eso yo les vuelvo A repetir Por eso quiero repetirles Pónganme atención Miren Cómo estaba Todo este asunto Por eso es por lo que Hay veces En que Cuando yo menciono Hay cantos Hay pensamientos Y más en estos días Más en estos días En esta semana Casi desde El mes de marzo Que es tiempos De semana santa También me gustaría No voy a hacerlo Ahorita Pero A veces me gusta Sondear Hasta donde Ustedes estudian Me gustaría Que me dijeran No ahorita Es más Olviden la pregunta Que les voy a hacer Pero se las dejo ahí Como un gusanito ¿Por qué Por qué Por qué Por qué las semanas Santa es movible A qué se refiere Y por qué se mueve De un lado a otro En fechas Así que Olviden esa pregunta Pero se las dejo Como tarea ¿Sí? Ok Ok Bueno Por el equinoccio Que da inicio Y pero ¿Qué abre el equinoccio? A ver ¿Qué abre? Abre La primera Lo bueno Abre la yud Del nombre Porque es el inicio De la primavera Entonces Es el tiempo El tiempo De la primavera Aprovechenla Porque están ustedes Bajo la sombra De la yud De su nombre Por eso es que Satanás La invita El El abrir la primavera Así es Bueno Eso les dije Que lo olvidaran Pero se interesaron Bueno ya lo respondieron Que bueno Gracias a Dios Ahora bien Vayamos a este punto Entonces ¿Qué está pasando Con toda esta gente Que dice Jesús no bajó De la cruz Por amor a mí Él pudo haberlo hecho Pero yo era El importante Yo 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 era el que importaba Y ya les dije a ustedes Qué insolencia Porque deberíamos De estar Pensando Santos Escuchen esto Deberíamos De estar Pensando Como ya se los mencioné Las almas De los abismos Que hay con ellos Las almas De los que estaban En el infierno Y los que estaban En las profundidades Del infierno Los que estaban Ya Ahorita estamos aquí Los que estaban Sus pecados Los que estaban En el mar del olvido Que hay con ellos ¿Vieron cuánta arrogancia? ¿Y saben por qué Les menciono esto Amados míos? Porque a veces Pensamos Que los únicos Que sufrimos Los únicos Que sufrimos Los únicos Que sufrimos Los únicos Que merecemos La gracia de Dios Y la riqueza De Dios Soy yo Nada más Y no Mis hermanos Hay tanta gente Tanta gente Así que entonces Ahora vamos a verlo aquí Vamos a ver Ya lo leyeron Segunda de Samuel 22 17 Extendió su mano De lo alto Fíjense bien Y arrebatóme ¿Vieron eso? Me arrebató ¿De dónde? Del mar del olvido Donde Leviatán Estaba seguro Que yo había ido ahí Estoy tomando el lugar Del Cristo Del Espíritu Donde Leviatán Pensó y dijo Hasta que se hizo justicia El Cristo Ha venido también Aquí Al mar del olvido Aquí va a quedar Olvidado Para siempre Pero cuando llegó Jesús Empezó a ver Una grande Algarabía Una grande Algaraza Gente Que empezó A gritar A danzar A alabar Se oyeron El caer de cadenas Se oyó La destrucción De cadenas Cayeron muros Cayeron paredes Cayeron castillos Porque la sangre Había llegado La sangre había llegado A ellos También Los que pensaban Que habían caído En el olvido De Dios Recibieron El calor El fuego La luz Las llamas Las llamas ardientes De la sangre Cabot La gloria De sangre Cabot Descendió Nunca jamás Nunca jamás Ahí a una tirada debajo del ropero Hermano nunca te atrevas a decir eso Porque en el mar del olvido Él no se olvidó de ellos Él mandó la sangre en Efesh A las profundidades Pero tomó otra porción de sangre Usando el Espíritu del Cristo Y le dijo vente acá Anamacajaya Padre En tus manos encomiendo mi Espíritu Guíalos hasta donde tú quieres que lleves sangre Donde tú sabes que se necesita la sangre ¡Yuvayesú amasajaya! 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 Gloria Gloria Jehová Hallelujah Praise 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 The Lord Hallelujah Yeshua Shadam Agahaya Gloria Gloria Hallelujah Jesus Jesus Praise The Lord Yeshua Shadam Agahaya Hallelujah 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 Padre Padre Mío Tú Tú Conoces El Ministerio Del Espíritu De Mi Espíritu Guíalo Condúcelo A donde Tú Sabes Que se Necesita Llevar Sangre Llévame A donde Tú Me Digas Y yo Llevaré Mi Sangre Y el Padre Tomó En sus Manos El Espíritu Y lo Llevó A las Copiosas Aguas A esas Aguas Turbulentas A esas Aguas agitadas, a esas aguas que están en ese mar del olvido ahora, ahora él no iba a dejar ningún lugar en blanco, él no iba a dejar ningún lugar, todo está en la mente del Señor, todo está en la intención del Señor en la buena intención y en la buena voluntad de él, así que él nunca olvidó ese lugar y ya les dije mientras el alma de Jesús iba a las profundidades del infierno, su espíritu estaba trabajando en el mar del olvido y su cuerpo su cuerpo, su cuerpo estaba solamente en un pequeño reposo, estaba en un pequeño reposo, pero acuérdense que ahí en su cuerpo de él estaba el alma pe, estaba el alma musar y estaba el alma quereb y mientras ahí su cuerpo estaba alabando y glorificando, vieron eso por qué razón nunca se acercaron por qué razón nunca se acercaron los espíritus dragón al cuerpo de Jesús cuando estaba en la tumba, por qué razón porque la alabanza que él tenía su cuerpo, sus tres almas que estaban en él, tenían la alabanza como jamás nadie puede imaginarse algo como esto no es maravilloso no es asombroso no es maravilloso que ahora ahora que ustedes tienen a Cristo ahora que ustedes están en el camino de la cruz ahora que han caminado en el camino del dolor ahora que pueden ustedes venir con su armadura toda abollada con su armadura toda usada y toda golpeada por las batallas y constantes batallas ahora vean ustedes ahora hemos ganado que cuando lleguemos a la muerte no vamos a sufrir esas tres separaciones sino solamente dos porque nuestro cuerpo irá a la tumba nuestra alma y nuestro espíritu van a Dios van hasta su presencia y ahí están siempre hasta que venga el arrebatamiento veamos entonces a Jesús en la cruz y veamos como su cuerpo alma y espíritu fueron divididos antes de que diera en la cruz de modo que cuando Jesús colgó en la cruz y después de que el velo del templo fue rasgado la segunda vez de arriba hacia abajo porque acuérdense que el velo del templo se rasgó en dos ocasiones la Biblia dice que el velo del templo fue rasgado fue rasgado y cuando fue este velo impedía el camino este era un velo que impedía el camino a la gente a la humanidad pero dice la palabra de Dios que el velo se rasgó de un lado a otro así que de un lado a otro quedó rasgado el velo se rasgó el velo esta parte quedó suspendida y esta cayó rápidamente los sacerdotes corrieron y lo remendaron y viendo el Señor la osadía de ellos entonces dice se rasgó el velo de arriba hacia abajo haciendo precisamente el camino de la cruz bendito su santo nombre diciendo cualquiera que quiera venir en pos de mí traiga su dolor únalo al camino crucificado únalo al camino de la cruz no te duelas por tus dolores y sufrimientos y agonías gózate en el sufrimiento de Cristo gózate que él te haya heredado los sufrimientos en la cruz gózate de ser heredero heredero de los sufrimientos de Cristo no los maldigas no los rechaces no los reprendas al contrario clama la gloria de Jehová sobre ellos la gloria de resurrección porque al final ello te llevará a esa vida de unión y unidad eterna con él pero ahora déjenme decirles déjenme decirles algo que está hermoso en todo este asunto así que entonces el velo fue rasgado y se formó el camino de la cruz por eso los judíos en la actualidad odian la cruz y le llaman estaca le llaman una estaca y para colmo esos testigos sin Jehová le dicen el madero pobres ignorantes la palabra es la palabra de la cruz y dice que para los que se pierden la cruz es locura para los que se pierden la cruz es locura pero locura a quien locura a su a su hombre pequeño a su hombre viejo a su niño pequeño que no quiere ser redimido a su hermana pequeña que no quiere ser redimida para ellos es locura la cruz porque en la cruz quedó para toda la eternidad el pago del pecado el pago del pecado ya no más esclavos del pecado ya no más esclavos del leviatán ya no tiene nada que hacer el leviatán aquí tiene que tomar su falsa torre falsa facsímil e irse definitivamente porque ya este mar del olvido ahora está ahí la preciosa sangre del señor así que miren vamos a ver su espíritu confió en las manos del padre cuando dijo padre mío en tus manos encomiendo mi espíritu él le confió al padre su espíritu pueden ver eso la siguiente cosa su alma fue a la muerte y al infierno pero también iba en una confianza absoluta vieron eso y luego su cuerpo fue a la tumba si me dispongo si me propongo a desglosar estos tres puntos si no lo copiaron déjeme decírselos número uno no pongan numeración yo estoy hablando un punto confió su espíritu en las manos de su padre confió su espíritu en las manos de su padre su alma su alma nefesh número dos punto número dos su alma nefesh fue a la muerte y al infierno y el siguiente punto su cuerpo fue a la tumba pero que iba él como como pudo él hermanos déjenme decirles jesús sabía que precisamente en los cementerios que precisamente en los sepulcros en esos lugares jesús sabía que ahí abundan los espíritus dragón jesús sabía o no sabía entonces él sabía que si su cuerpo iba a la tumba se exponía a qué cosa a los espíritus dragón pero él confió también su cuerpo y fue confiado bajo qué palabra bajo qué palabra profética no exactamente salmo 16 salmo 16 no acuerdo el versículo pero por ahí ahí está ahí dice entonces ahora vean ustedes por qué yo se los dije a ustedes hace unos días por qué su cuerpo nunca se descompuso ¿verdad? se acuerdan que se los pregunté hace unos días y luego les dije que él llevó el pecado de todo pero lo clavó en la cruz y lo malo con nosotros es que cometemos un pecado pero no lo clavamos en la cruz ahí lo andamos cargando todo gediondo agusanado y podrido y ahí andamos cargándolo y Jesús entregó todo de modo que su cuerpo no tenía pecado su cuerpo no tenía pecado ¿qué es lo que ocasiona que nos descompongamos? ¿qué es lo que ocasiona? el pecado porque el cuerpo lleva pecado tu cuerpo no es perfecto ni el mío ni el tuyo ni el de nadie tu cuerpo está todavía lleno de pecado David lo dijo hablando de David el pecado está delante de mí y acaso no era un verdadero hijo de Dios el pecado estaba ahí ¿dónde? en su cuerpo no lo dijo el apóstol Pablo en Romano 7 miserable hombre de mí ¿quién me liberará del cuerpo de pecado? etcétera etcétera por eso dice hermano Daniel que no existe eso de que encontraron el cuerpo de Jesús porque si lo hubieran realmente ya encontrado su cuerpo estaría totalmente intacto intacto así es intacto fresco con color de buen color ahorita entonces por eso es por lo que nosotros cuando bajamos a la tumba tenemos que pagar esa profecía la paga del pecado es la muerte y cuando veía tú ayer me preguntabas Luis por eso no me gusta estar cerca de ti porque todo preguntas y no me dejas dormir y no me dejas descansar entonces yo te ayer yo te decía ese polvo ese polvo es sangre la ofensa el pecado vino como una ofensa contra el polvo con que fue hecho el hombre y el hombre fue hecho de sangre creativa entonces la muerte la muerte que lanzó Leviatán fue contra la sangre sangre polvo que es vida entonces cuando regresamos al polvo por nuestro cuerpo regresa por varios motivos y razones como la que estoy hablando otra es el hecho de que el señor la muerte viene a devorar y a tragar la muerte de Dios viene a devorar la muerte de Leviatán como vimos el viernes santo las tinieblas devoran tinieblas etcétera si exactamente si la muerte de Dios devora la muerte de Leviatán así es así es es la muerte de cruz la muerte por obediencia la muerte por obediencia ok bueno vamos a continuar un poquito fue así entonces amados míos como Jesucristo bueno miren déjenme añadir algo que el señor me está diciendo yo sé que a mucha a mucha gente no le va a gustar lo que voy a decir y mayormente a pastores mayormente a pastores es la razón es la razón por la que uno tiene que ungir el lugar donde va a descender un cristiano en su tumba y las palabras que comúnmente Dios me ha hecho experimentar es señor estoy comprando esta tumba para que descansen el cuerpo mortal de alguien que te sirvió que te danzó te adoró etcétera etcétera por eso es importante por eso Jesús por eso el Padre yo les conté la historia maravillosa de cómo de cómo de cómo él trajo a a a Arimatea José de Arimatea lo escogió desde la eternidad pasada y le dio riqueza y le dio dinero y le dijo yo te voy a dar dinero pero algún día me vas a regresar ese dinero dándole un lugar al cuerpo de mi hijo que no vaya a una tumba donde haya todo tipo de espíritus diabólicos yo quiero yo te pongo dinero en tu mano y cuidado con que le des mal uso a lo que yo te doy porque va a ser exclusivamente para que para que compres un lugar donde el cuerpo de mi hijo verá esté santificado o sea la tumba la palabra un lugar limpio la palabra limpio es un lugar exento de demonios y que nadie haya estado sepultado ahí bendito su santo nombre yo se los dije así es miren santos todo esto tiene bases bíblicas yo he sido maldecido yo he sido escupido vituperiado he sido injuriado y ofendido solo porque llevo aceite en un funeral y antes de que baje el cuerpo de la persona hay que ungir ese lugar para como dijo la palabra el señor dijo le dijo Abraham compra compra para tus muertos el lugar donde los vas a sepultar así que cuando uno va y pone el aceite hermano es la forma de comprar estoy comprando si ahí si ahí sepultaron a un asesino a un violador a un descuartizador y ahí está todavía algo de él al momento que el aceite cae es como azufre es como fuego calcinante y esos demonios salen y dejan ese lugar porque ya deja de ser su casa su morada porque se ha pagado el precio con el aceite pero que Dios perdone la ignorancia insolente que muchas gentes tienen y me han hasta llamado y me han puesto apodos el unge muertos el unge tumbas ah donde te congregas en el cantar de los cantares ah con el unge tumbas ah con ese te congregas uy no ten cuidado ten cuidado no hacemos nada yo solamente hermanos le estoy hablando la palabra están oyendo eso así que hermanos ni siquiera es para enterrar cenizas porque ustedes saben mi posición de estar en contra de la incineración pero cuando una persona ha sido incinerada cuando que ella no lo escogió si yo se los he dicho esa persona conserva su salvación y su lugar delante de Dios los que van a perderse son los que autorizaron la incineración bueno no es mi tema pero estamos en algo importante el cuerpo están oyendo así que por esa razón el cuerpo del Señor nunca se corrompió nunca habían tantas otras cosas bueno lo tenemos entonces en Lucas 23 46 lo que estoy tratando de hablar bueno yo creo que ya vamos a no llega no están no que no iba a llegar pero quien está encargado el SAMI no o quien no habrán ahí está ese no se pierde la palabra ese hombre no hombre imagínate varón de Dios gloria a Dios bueno mis hermanos vamos a terminar Lucas 23 46 entonces Jesús clamando a gran voz déjenme explicarles esto de clamando hay hay un exactamente esta es una oración palal clamando en oración palal pero además había en él el grito jul además había el grito jul era el clamor el clamor era la oración palal pero también iba envuelta en el grito jul el grito jul es el grito de gratitud y alabanza y confianza al señor así que él elevó todo esto en alabanza en gritos de alegría de júbilo no había en él dolor o sea no había como puedo decirles no había en él ese resentimiento a lo mejor sería mejor dicho así de haber padecido o todo lo que habían acontecido me entienden no sé si o enojo me gustaría más no había enojo no había resentimiento había alegría había felicidad cool y esto iba acompañando el grito el clamor palal que llegó hasta la presencia del señor entonces él dijo claramente padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiro lucas 23 46 ahora déjenme llegar a este punto y con esto terminamos amados míos observen la palabra del señor él el señor y padre no engendrado escuchen esto tomó el espíritu de jesús al mar del olvido detrás de su espalda un lugar hermanos en el cual la palabra de dios habla un lugar donde dio donde la palabra de dios clama y habla a qué lugar me estoy refiriendo al mar del olvido no lo olviden miqueas 7 19 vamos ahí por favor miqueas 7 19 vamos dice la palabra de dios ya están ahí ya están todos y tornará él y tornará él tendrá misericordia de nosotros él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados ahora ahora vieron eso ahora vieron eso que entre muchas tantas cosas entre muchas otras cosas que que cosa hace leviatán ahí que cosa hace leviatán ahí bueno por eso dije entre muchas cosas lo que puedas decirme pero mira está bien podríamos romper el collar de perlas mejor déjeme tomar una perla y entregárselas el punto es este cuidando todo de lo que es de su propiedad él fue el engendrador del pecado no sea destruido pero él no pudo contener al espíritu que llevaba la sangre vida la sangre fuego la sangre cabot él no pudo detenerlo él no no le quedó más que hacerse a un lado cuando vio que venía el espíritu del cristo llevando la sangre parecía que llevaba un caldero ardiente lumbre fuego calor luz vida amor reverencia llevaba el espíritu en ese por decirlo así en ese caldero en ese tazón leviatán no pudo haber hecho nada más que hacerse a un lado y dejar que la que el espíritu llevaba llevara la sangre Isaías 38 17 pero mientras lo buscan pongan atención él tornará es decir él regresará él tendrá misericordia de nosotros él sujetará nuestras iniquidades es decir él guardará él mantendrá ahí las iniquidades para qué para ser conservadas para cuando venga ese fuego y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados para que cuando venga cuando venga ese fuego sangre cabó entonces todo esto quedará quedará calcinado quedará transformado déjenme decírselos a veces tengo que controlarme bendito su nombre se acuerdan todavía creo ayer perdón ayer antier estoy pensando que ayer fue viernes este se acuerdan que estábamos hablando acerca de del pecado cuando estábamos orando por ustedes y les decía que el pecado es energía mal utilizada siempre lo hemos visto es energía termodinámica y es una energía que no puede ser destruida no puede ser jamás destruida pero si puede ser cambiada transformada en lo que Dios quiere que sea transformado así que cuando Leviatán tomó por decirlo así cuando Leviatán tomó el la vida del hombre el servicio que Dios da al hombre él lo transformó lo trastornó en pecado lo trastornó en pecado no sé si lo estabas diciendo ajá su servicio su adoración su alabanza su entrega etcétera es la energía termodinámica que nos permite hacer todo eso para nuestro Dios acuérdense que la energía termodinámica tiende a elevarse a subirse hasta lo alto y esto nos habla de las alturas del tejón y luego la energía termodinámica desciende pero nunca cambia pero desciende y desciende hacia donde a los profundos entonces por eso dice y nunca es destruida jamás 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 es destruida entonces cuando el Señor llega con su sangre a ese lugar cuando hablamos del Espíritu de Cristo él va ahí y lleva para transformar esa esa energía y convertirla nuevamente en alabanzas a nuestro Dios sí bueno espero haberlo dejado claro luego tenemos Miqueas que dijimos no Isaías 38 muy bien dice él tornará él tendrá misericordia de nosotros él sujetará nuestras iniquidades ¿no? ¿soy bien? a ver a ver entonces a ver léelo a ver cómo dice porque echaste tras mis espaldas todos mis pecados te plujo a ti quitar destruir todo ese pecado ¿por qué les he dicho ¿por qué les he dicho siempre y nunca me olvido Manaqueta nunca me olvido cuando una vez tú preguntabas bueno no preguntabas sino que estábamos platicando y tú decías bueno y si sucederá lo mismo cuando después de que todo ya han pasado cuatro experiencias y volverá a suceder que ¿quién se va a levantar en contra de Dios? la esposa los 144 mil algo hablamos no sé si te acuerdas de eso ya tiene mucho tiempo pero nunca se me olvida y siempre trato de enfatizar ese punto desde el momento que Dios destruirá y se acuerdan ustedes ¿se acuerdan quién quién fue el originador del pecado en sí? a ver fuerte Leviatán así que hay que hay que matar o hay que deshacernos del originador ¿vieron eso? ahora si van ustedes conocen el de Isaías ¿no? el cuando dice de Leviatán a ver vamos a ver dónde lo tenemos a ver espérenme vamos a ver estamos en Isaías pero todavía no les he dicho cuál es así que espérenme un poquito así es por eso vamos a constatarlo aquí en la Biblia hijo así es exactamente pero déjenme ver si me acuerdo dónde está a lo mejor está debe estar por ahí ¿verdad? de seguro que sí dice porque ya lo tengo 27 Isaías 27 1 ya está todo ¿qué pasó? ¿una vez dices que a Leviatán que no va a traer Dios a su presencia pero que ya va a ser así como nosotros no bueno lo hará pero nunca va a ser conservado se los he dicho vamos miren se los he dicho lean Apocalipsis los últimos capítulos y nunca jamás van a ver que Leviatán esté en el lago de fuego ahora vamos 27 1 rápido porque ya voy a terminar en aquel día Jehová visitará con su espada dura grande y fuerte sobre Leviatán serpiente roquiza y sobre Leviatán serpiente retuerta y matará al dragón que está en la mar y matará al dragón que está en la mar bueno para terminar para terminar vamos a regresar vamos a comer hermanitos que están en internet nuestro hermano Daniel Carvajal nuestra hermosa hermanita Norma y una hermanita que dice bueno tiene ahí al final aquí yo puedo ver que dice you bueno y otra otra persona que también está ahí quiero decirles a las 11 estamos de regreso a las 11 estamos de regreso para que también ustedes desayunen y tengan un buen desayuno así que ahora solamente déjenme decir algo todavía no he terminado nada más estoy avisando solo estoy avisando quiero que vayan quiero que vayan Apocalipsis parece que es 21 Apocalipsis 21 y vamos a leer por último nada más un versículo aquí y esto nuevamente vuelvo contigo hermana Enriqueta porque siempre me dejaste pensando con esa pregunta o esa inquietud todo el tiempo lo he pensado y lo he estado tratando de de comprender de remachar y afirmar y no sé cuántas cosas pueda decir pero aquí con esto que vamos a ver y lo que estamos tratando ahorita esto va a quedar totalmente ya esclarecido capítulo 21 de Apocalipsis versículo 1 nada más versículo 1 versículo 1 Apocalipsis 21 1 y el mar ya no es y el mar ya no es no eso es futuro hijo ya no va a estar o sea ya no va a estar hijo el mar del olvido jamás estará porque ya 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 la sangre ha dado fin a todo eso ya le dio muerte leviatrán por eso en el capítulo que vimos de de Isaías dice y el el dragón que vivía en la mar también fue muerto son los mismos son los mismos son naturalezas hijo bueno alguna pregunta más a ver perdón más tarde bueno 11 y media 11 y media quieren 11 y media si o bueno dije las 11 verdad dice vere que más tarde bueno las 11 con 2 minutos hija más tarde bueno hermanos de internet mis amados hermanos de internet no se vayan a ir vayan a comer vayan a desayunar algo la iglesia también va a ir a comer algo ya fueron a a traer algo si porque luego se duermen ya vienen bien haciendo la digestión bueno mis hermanos vamos a continuar si Dios lo permite nos quedamos aquí en Miqueas 7 19 y a Isaías 38 17 y vamos a ir un poquito más abajo después para continuar con este tema así que hermanos vamos a darle gracias a nuestro Dios mis hermanos de internet desayunen y por favor los esperamos 11 y media 11 y media esperamos a todos mis hermanos de internet 11 y media por favor vamos a darle gracias a nuestro Dios vamos a bendecir su santo nombre amén nuestro bendito Dios ha sido tan hermoso tan maravilloso lo que tú nos has enseñado en esta hermosa mañana de resurrección yo alabo tu nombre por la hermosa y preciosa presencia de nuestros amados hermanos de internet así como todos formamos una familia en unión con los que estamos aquí en vivo recibiendo Señor tu palabra todos como una sola familia como un solo cuerpo en Cristo Jesús y gracias Padre Dios por la hermosa vida de todos y cada uno de mis amados hermanos Señor gracias porque son tu pueblo son tus hijos son la gente que alaba y glorifica tu nombre y yo me uno también a ellos en esa alabanza Señor me quito mi vestido Señor de pastor para ser igual que ellos y adorarte y alabarte y danzar como ellos lo hacen Padre en el nombre de Jesucristo gracias ahora mi Dios bendice Señor los alimentos que se van a servir bendice lo que cada uno de tus hijos ha mandado ha encargado Señor para degustar en este desayuno ahora Padre por favor no te vayas vuelve a traer a mis amados hermanos que en internet están ahorita con nosotros mi Dios para que ellos estén disfrutando también estos momentos aunque cada quien en su respectivo lugar lamentablemente pero algún día estaremos juntos en una sola mesa en las bodas del Cordero algún día todos mis hermanos los de internet y los que estamos aquí estaremos en una sola mesa en las bodas del Cordero Señor mientras tanto Señor danos tu bendición te lo rogamos el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo gracias Dios gracias Jehová te bendiga y te guarde haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz amén bendito el Señor mis hermanos pues rompan filas un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo